Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras años. Un total de 12 vehículos han sido asegurados en lo que va de la tercera etapa de operativos de seguridad por falta de placas. Repunta llegada de migrantes a casa frontera digna aumenta número de familias. Realiza la jurisdicción sanitaria 1 la feria de la salud en la casa del migrante frontera digna. Alistan maquiladoras, pago de aguinaldos de rama económica será muy similar a la del año pasado. Esto y mucho más en TeleZócalo Vespertino. Por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenas tardes, ya es la una con dos minutos. Espero que esté pasando un excelente jueves. Ya nos encontramos a un pasito del inicio del fin de semana. También ya nos empezamos a despedir del mes de octubre y yo les recuerdo que el día de hoy ingresó este nuevo sistema frontal en donde ya empezamos a notar cambios en las condiciones. A esta hora de la tarde la temperatura se encuentra en los 29 grados Celsius equivalentes a los 84 grados Fahrenheit. Yo soy Karen Casas y les doy la bienvenida a TeleZócalo Vespertino. Como todas las tardes donde nos encanta que se mantenga con nosotros para que esté súper bien informado. El día de hoy con un cielo parcialmente nublado ya llegamos a la temperatura máxima de este jueves marcando la temperatura máxima de los 29 grados Celsius con un 20% de probabilidades de lluvia que se espera que lleguen entre las 2 hasta las 4 de la tarde para que lo tenga muy en cuenta y cargue con su paraguas. Para esta noche se sigue manteniendo este cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima en los 21 grados Celsius y las probabilidades de lluvia aumentan con un 40% que se espera que lleguen para esta madrugada. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Ya por fin arrancamos con este fin de semana y para el día viernes la temperatura máxima se sigue manteniendo los 29 grados Celsius, cielo completamente nublado con una temperatura mínima de los 22 grados Celsius y las probabilidades de lluvia aumentan con un 40%. Para el día sábado cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima ubicándose en los 29 grados Celsius y marcando en el termómetro una temperatura mínima de los 22 grados Celsius, las probabilidades de lluvia empiezan a disminuir con un 20%. Ya para el último día de la semana, domingo, domingo familiar, las probabilidades de lluvia quedan descartadas, cielo completamente nublado, la temperatura máxima empieza a ascender en los 30 grados Celsius y con mínima 22 grados. Iniciamos nuevamente la semana, le damos la bienvenida al mes de noviembre y se espera que la temperatura máxima se encuentre con este ligero ascenso en los 31 grados Celsius, pero las temperaturas mínimas se vuelven muchísimo más frescas ahora en este inicio de semana, marcando 17 grados Celsius. Probabilidades de lluvia para el día lunes con un 20%. Para el día martes, cielo parcialmente soleado, se espera que tengamos la temperatura más agradable en este inicio de semana, 26 grados Celsius marcando en el termómetro como máxima y con mínima 14 grados Celsius. Yo lo invito a que esté muy al pendiente del pronóstico del tiempo o de la información que nos esté brindando Protección Civil sobre estas probabilidades de lluvia que se aproximan para estos siguientes días de la semana y estas temperaturas mínimas que se vuelven muchísimo más frescas. ¿Qué nos espera el día de hoy en la región norte de Coahuila? También hay probabilidades de lluvia para la ciudad de Acuña y Jiménez para que lo tenga en cuenta, cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima en los 30 grados Celsius y la temperatura mínima oscilando entre los 21 y 22 grados. Mientras que para cinco manantes y sabinas, cielo completamente nublado, no existe ninguna probabilidad de lluvia con una temperatura máxima que va a estar oscilando entre los 29 y 30 grados Celsius y la temperatura mínima bastante fresca en los 21 grados. También para el sur central de Texas existen probabilidades de lluvia y por si usted estudia, trabaja por allá o también tiene pensado salir de la ciudad, pues déjeme compartirle que para la ciudad de San Antonio, cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima empieza a descender en los 88 grados Fahrenheit y con mínima 72 grados. También probabilidades de lluvia por Uvalde, cielo parcialmente nublado, la temperatura más agradable en los 86 grados Fahrenheit y con mínima 66 grados. También Carrizo Springs tiene un ligero ascenso en la temperatura máxima marcando 90 grados Fahrenheit. Cielo parcialmente nublado, probabilidades de lluvia con la temperatura mínima más fresca en los 68 grados. Así que ya lo sabe, muy prevenido con estas probabilidades de lluvia. Yo le recomiendo que cargue con su paraguas para que la lluvia no lo agarre desprevenido. Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Telezócalo de Espertino porque ya le tenemos más información y porque más adelante nuevamente le voy a estar actualizando el pronóstico del tiempo. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros, no le cambie. Muy buenas tardes. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Estamos en el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde con 7 minutos. Ahí vemos el puente 1 está con carga completa. Hay que tener mucha paciencia. Si usted no tiene asunto, mire, mejor déjalo para otro día. La vuelta a Eagle Pass si tiene algún pago pendiente y no se vence pronto, pues mejor déjalo para la próxima semana. Esta está saturado el puente número 1. Más de una hora el tiempo estimado de cruces. Revisamos ahora el puente internacional número 2. En este momento también se ve con carga vehicular importante ahí en la parte inicial del cruce. También está casi hasta la mitad del puente número 2. Ahí vemos el acceso con también con algo de tráfico. Unos 30 minutos fácil el puente internacional número 2 para cruzar. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le presentamos cómo se adquiere el tipo de cambio. A la compra en 18 pesos con 50 centavos y se vende en 19 pesos con 40 centavos. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta exposición, que pertinente a la Zócalade, jueves 31 de octubre del año 2024. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas. Nos hablamos como siempre con mucho gusto mi compañera, señora Alvarado, y un servidor, Francisco. Así es, muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la información policíaca. Mire, luego que fue detenido el presunto responsable de cometer el homicidio de Miguel Ángel, ahí en la colonia, entre las colonias Hacienda Escondida, Santa Teresa y la Hidalgo, luego de una riña que inició en la zona de tolerancia y que se prolongó acá en la colonia Hidalgo a un palenque clandestino. El sujeto, a través de su abogado, pidió una ampliación del término legal para definir su situación. Deberán de analizar el expediente para ver si encuentran algunos argumentos de descargo. Después de que se llevó a cabo la audiencia inicial de Óscar Alejandro N. por homicidio calificado de Miguel Ángel Villarreal, de 25 años, a quien dio muerte la madrugada del domingo en la colonia Hidalgo, solicitó duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica que vence el próximo lunes. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. El día de ayer se formó la imputación por parte del Ministerio Público y a su vez se solicita la vinculación por estrategia de la defensa, se solicita duplicidad en el término constitucional. La audiencia ha de programarse días posteriores y queda en prisión preventiva por el resto de lo que tardan en llevarse a cabo dicha audiencia. ¿La carpeta de investigación sigue abierta? Sí, hay datos ahí que se siguen investigando. Ahorita, de momento, pues evidentemente estamos en espera de esta resolución que haya a bien dar el juez. De momento creemos que tenemos elementos suficientes para solicitar una vinculación y para continuar con una investigación. ¿Ya se tiene establecido el móvil del homicidio? Sí, es parte de la carpeta de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y avanzamos con más información de seguridad sobre el accidente automovilístico que se registró recientemente en el libramiento Venustiano Carranza, en donde un conductor provocó este incidente y posteriormente un taxista que se vio involucrado perdió la vida. Esta persona obtuvo la libertad. Es de acuerdo a la información que nos proporciona el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez. Antonio N. Probable partícipe del accidente donde murió el taxista José Javier Landero Sidalgo, conocido como el Cumbias, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima en el último minuto para que se resolviera el término de las 48 horas. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, da a conocer sobre los hechos ocurridos en Boulevard Carranza y Boulevard Aeropuerto. Bueno, ayer de último minuto, en pos de estar tratando de trabajar con una judicialización, se estaban realizando las últimas diligencias cuando vía mediación se llega a un acuerdo conciliatorio entre las partes y este acuerdo reparatorio es diferido. Entonces, por ello es que esta persona queda en libertad a reserva de dar cumplimiento con los acuerdos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos con más información, mire, un sujeto que privó de libertad a un migrante y que lo lesionó de gravedad, quedó vinculado a proceso, él deberá esperar en el Cerezo el inicio de su enfrentamiento ante un juzgado para ver los diferentes cargos graves que se le imputan. Alejandro Celestino, detenido por elementos de la Policía Investigación Criminal por los motivos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado. En agravio del migrante Daniel Alonso, 23 años, quedó en prisión preventiva en un plazo de cierre de investigación de tres meses. El delago a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que la carpeta de investigación continúa abierta. Bueno, ahí, como lo habíamos comentado con anterioridad, fue una audiencia de duplicidad, la misma que se llevó a cabo el día de ayer. Esta concluye con un resultado que estaba dentro de las expectativas de la propia Fiscalía. Se vincula a proceso a la persona que se encuentra en calidad de imputado y, a su vez, se da un cierre de plazo de investigación de tres meses, los cuales dicha persona deberá de estar con una medida cautelar de prisión preventiva. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y avanzamos con más de Víctor Gerardo Rodríguez, delegado de la Fiscalía. Habló sobre la coordinación entre las diferentes corporaciones en un operativo que será implementado en este fin de semana. A partir de hoy y hasta el próximo domingo, se llevarán a cabo una serie de operativos por parte de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad a partir del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, ya hay un acuerdo establecido ahí con el municipio, con la Secretaría de Seguridad Pública y con las diversas corporaciones que hacen funciones de prevención. Va a haber una serie de operativos programados en vías de que se desarrollen, pues, en paz este tipo de que tiene que ver con el día de muertos. Va a haber operativos que se desarrollarán viernes, sábado y domingo. Hay la expectativa, pues, evidentemente de que todo fluya. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya tengo este tema del conductor tejano que en el accidente dio muerte a un taxista. ¿Salió libre? En Estados Unidos las sanciones son mucho más severas. Entonces, habría que ver también en este sentido el otro conductor, el de la calle, de la zona de la Mundo Nuevo, que atropelló al peatón y que dio muerte, también obtuvo su libertad. Se requieren que los diputados apliquen sanciones o una legislación más severa en este tema. Van 20 muertos en este año en accidentes viales en Piedras Negras y la región de esta delegación Norte 1 y, sin duda, que sí se requiere alguna adecuación en los reglamentos y sanciones. Sí, sin duda son desafortunados los accidentes en los que pierden la vida algunos de los involucrados, tal como ocurrió en los dos que refiere, después de que se reportara por parte de las autoridades. Aquí lo más importante es que se lleve a cabo la averiguación y por alguna razón la autoridad otorga la libertad y al parecer debe de existir tal vez un acuerdo reparatorio por parte del presunto responsable. Sí, pero también el que si están alcoholizados es un delito grave, porque si no es una cuestión de dinero y qué barato es lo que se paga con dinero. Una vida nunca se va a pagar con dinero. Vamos a un corte y regresamos. No le cambia esta edición vespertina de Telezócalo. Oye, ¿tú sabes qué hace el IFT? Claro, trabaja para que las empresas de Internet y telefonía nos den mejores servicios a precios más bajos. También defiende nuestra libertad de elegirlas y promueve que las empresas amplíen la cobertura de Internet para que más personas tengan acceso a información, entretenimiento y educación a distancia. El IFT conecta con el México del futuro. Instituto Federal de Telecomunicaciones Este es el momento de cultivar la confianza de nuestros ciudadanos, de trabajar en las calles, de extender nuestras manos a una nueva generación de jóvenes y de abrirnos a ellos, de plantar sueños con transparencia y coraje y convertirnos en el pilar resistente que México necesita. ¡Ustedes están llamados a convocar a otros! Vota por Adriana Dávila Mensaje dirigido para militantes y simpatizantes del PAN Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí, ¿quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, agarra carretera. ¡Armando! ¿Para dónde va, don? ¡Armando! Aquí, nomás se yende. ¡Armando! Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. ¡Encuéntrale en Pemex! Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¿Aún no sabes dónde estudiar? La magia del conocimiento está en Guane. Aprovecha hasta un 70% de beca en programas presenciales y ejecutivos flex. Becas épicas solo en octubre. Descubre las artes mágicas del saber. Llámanos al 844-232-5174 o visita guane.edu.mx. Consulta programas participantes. Aplica restricciones. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo con Agas! Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presenta. Estamos de la tarde de 19 minutos. Vamos con más información. Esto ocurrido en el municipio de Nava. Al menos cuatro furgones del ferrocarril de Ferromex se salieron de las vías. Algunos se volcaron al descarreglarse sobre la zona de Río Escondido. Ahí en los patios estos iban con productos, transportaban productos de exportación hacia Estados Unidos. Según el reporte de esta madrugada, el incidente se reportó alrededor de las 2.30 de la mañana de este jueves, siendo dos furgones cargados con material, los que sufrieron mayores daños. Y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Otros dos furgones quedaron también fuera de vía, por lo que se frenaron operaciones por una de las vías de exportación. Son alrededor de 30 trabajadores entre ingenieros y operadores de grudas los que laboran para ya reparar este desperfecto y que se rehabiliten también estas vías para los procesos de importación-exportación. Este patio de Ferromex ahí en Río Escondido es uno de los más grandes de todo el país, en donde se realizan cientos de maniobras por día de furgones cargados hacia Estados Unidos. Y en otra información que se genera hace unos minutos, en la carretera federal 57 ocurrió un accidente mortal. Una persona sin vida quedó prensada en el interior de un vehículo, luego de un accidente en la carretera federal 57 a la altura del paraje conocido como Las Capillas, en Nueva Rosita, Coahuila. El accidente se registró alrededor de las 11.30 de este jueves a la altura del kilómetro 121 de la Arteria Federal, en el lugar conocido como Las Capillas, donde participaron un camión carbonero y un vehículo compacto color blanco, el cual quedó completamente destrozado. Tras el accidente se movilizaron elementos de la Policía Municipal, también de la Policía del Estado y paramédicos de Bomberos y Cruz Roja. Estos últimos confirmaron que la persona que viajaba en el vehículo blanco había perdido la vida. La Fiscalía tomó conocimiento de este fatal accidente y ordenó el traslado del cuerpo de la persona fallecida, aparentemente una conductora, hacia el CEMEFO para la necropsia de ley. No ha sido aún identificada la víctima. Una de la tarde con 21 minutos, pasamos a otra información. Vamos en este momento a enlazarnos con Mario Alvarado, que nos tiene un reporte importante. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. ¿Cómo estás, Ivana? Y buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo en estos momentos a través de Super Channel. Hoy nos encontramos sobre la calle Armando Treviño. Vamos a, en estos momentos, compartirle material en producción para mostrar el tremendo accidente que se presenta en estos momentos y que deja a una persona gravemente lesionada. Se trata de un motociclista, el cual, pues bueno, todo parece indicar que él es el afectado en este accidente al desplazarse en vía libre y, bueno, pues esta camioneta Honda, que vamos a ver en los próximos segundos en pantalla, pues le cierra, o mejor dicho, le corta la circulación al ella querer ingresar sobre la calle. Vamos a acercarnos rápidamente con las autoridades, que, bueno, un poquito de comprensión, ya que la información es en vivo. Ahí tenemos ya en producción, Siboney, imágenes donde el motociclista queda seriamente lesionado. Son lesiones que sí deben de ser atendidas en un hospital de inmediato por la gravedad de las lesiones. La conductora de esta camioneta Honda en color dorado todavía se encuentra en el lugar y también va a recibir atención derivado del impacto, Siboney, de la motocicleta contra la unidad. Pierde el control y se estrella contra un muro de una plaza comercial que también se encuentra en el lugar. Así que, pues bueno, evita en estos momentos Armando Treviño. La circulación termina o se está cortando. Prácticamente en la escuela secundaria técnica número 38, Siboney, ahí están desviando el tráfico para que no lo tomen en cuenta. De momento la vialidad de Armando Treviño está cerrada la circulación debido a este tremendo accidente que se presenta de última hora acá en el sector de la Colonia Colinas. Mario, ya nuestra audiencia tiene acceso a estas imágenes que has proporcionado de última hora y se ve el momento en el que los elementos paramédicos auxilian a la persona que estuvo o que participó en este accidente. Ojalá y las lesiones no pongan en riesgo su vida e insistir mucho en la precaución que debe prevalecer para evitar percances viales. Hemos, a través de nuestros espacios, dado a conocer las estadísticas sobre las personas que han fallecido en los accidentes automovilísticos que se registran en la ciudad. Y bueno, en cuanto a tu cobertura, siempre al tanto de estos incidentes. Así es, creo que este mes de octubre ha sido uno de los más llenos de accidentes. Que más accidentes se ha presentado en lo que va desde 2024. Y bueno, pues este accidente también estuvo bastante, bastante fuerte. Vamos a estar trabajando en los próximos minutos más información, detalles de la identidad del conductor de la motocicleta lesionado. También de la conductora que termina con algunas lesiones. Imagínate, Siboney, el impacto contra la motocicleta estuvo tan fuerte que a la camioneta se le activaron todas las bolsas de aire. Por lo que alcanzo a ver en estos momentos, Siboney, también ya prácticamente todo, todo Armando Treviño está cerrado. La primera oportunidad hacia la derecha, cuando vienes por Pérez Treviño y giras hacia Armando Treviño, bueno, el tráfico está siendo desviado. Así que, pues, mucha precaución a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Hay mucho tráfico y, pues, para evitar contratiempos, etcétera, etcétera, y también para no entorpecer en las investigaciones y maniobras de las unidades de emergencia, pues, se evite de momento todo Armando Treviño. Así es, buscar vías alternas. Muchas gracias por tu reporte, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Igual Paz, Texas, cruzaron por el río Bravo. Hoy, los albergues de Piedras Negras encuentran a su máxima capacidad, algunos de ellos incluso con más de la capacidad que pueden atender, pero que son solidarias, sobre todo la frontera digna, que atiende a más de 150 y hasta 200 migrantes por día. La madre Isabel Turcios, encargada de la Casa Frontera Digna, aseguró que en las últimas semanas se ha visto un ligero incremento de migrantes que llegan a ese albergue, sobre todo de países de Centroamérica, aunque la mayoría solo están de paso ya que buscan cruzar Estados Unidos. Mencionó que también se da con mucha frecuencia casos de migrantes que llegan a la frontera y a darse cuenta que la pasada por el río Bravo está complicada. Se regresan a otras ciudades como Monterrey y otros lugares. Precisó que es bajo el número de migrantes que llegan a la frontera digna ya con su cita para presentarse ante un juez de migración de Estados Unidos, aunque añadió que han llegado a tener hasta 18 personas ya agendadas para ser entrevistadas por autoridades norteamericanas. La madre Isabel aseguró que desde hace muchos meses no llegan migrantes procedentes de países de África ni de Asia, aunque dejó en claro que como institución no se puede negar ningún tipo de asistencia, como es la comida y el albergue en sí. La encargada de frontera digna informó que la mayor parte de los migrantes recibidos son venezolanos, hondureños, colombianos, ecuatorianos y mexicanos, al tiempo que advirtió que ahora la migración se está dando en familias cuando antes eran de hombres solos. Bueno, últimamente se ve que están creciendo un poquito más los migrantes al llegar aquí a piedras, ¿no? Pero no es la gran cantidad. Ellos a veces vienen o se regresan cuando ven que la pasada por aquí por el río está difícil, llegan a piedra y nuevamente regreso para atrás, ya no sé, para Monterrey o para dónde se irán. Pero ahí van caminando, sí. ¿Es un porcentaje de quienes ya vienen con cita? No, no tantos. Pero ya hemos llegado a tener hasta 16, 18 personas que sí van a entrar con cita. ¿Por día? Por día, sí. Madre, ¿las autoridades norteamericanas están preocupadas por migrantes de países de África, de Asia? ¿No han llegado aquí? No. ¿No han llegado aquí? ¿No han llegado aquí? Ya tenemos bastantes meses de que no aparecen africanos ni de Asia aquí. No, no están llegando. Por esta frontera no, puede ser que por otra frontera. En caso de que lleguen aquí, ¿cómo actúa esta casa inmigrante, siendo obviamente un área neutral? Ajá. Bueno, el migrante llega, ¿verdad? Y le damos la misma acogida como se le da a cualquiera, la comida, la asistencia que necesita el migrante en el momento. Ya ellos deciden qué es lo que van a hacer. Porque eso no tenemos nosotros… O sea, no les podemos decir no entren ni nada porque tal vez necesita la asistencia el migrante. ¿Y no lo reportan a la autoridad de educación tampoco? No, 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 no. Con imágenes y edición de Salvador Hernández para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Una de la tarde con 29 minutos en relación a la información sobre los accidentes automovilísticos que hemos presentado. Llega un comentario, Francisco, una persona dice, conducir moto es de mucho riesgo, deben manejar a 50 kilómetros por seguridad y multar a quien rebase esa velocidad. Porque en un auto vas con cinturón y en una moto se siente uno bien desprotegido. Así nos comenta la persona que manda. Esta avenida Armando Treviño es una avenida de poca visibilidad porque son lomas, son unas pendientes pronunciadas. Entonces, cuando alguien cruza perpendicular a esta avenida, ya sea de Colinas a la otra colonia, o de esta colonia hacia Colinas, no tienes una buena visibilidad de los vehículos que circulan sobre Armando Treviño. Y si van a 100 kilómetros, recordemos que ahí también hubo un accidente mortal a unos metros más adelante, antes en el poste de tronco cónico de Comisión Federal, también por ir a exceso de velocidad. Es una avenida de poca visibilidad y de riesgo, por lo tanto, entonces también hay que respetar los límites en este sentido. Sí, nos llega un comentario más. Dice, hablando de los accidentes, el más reciente que acaban de pasar, estoy de acuerdo que hay muchos accidentes y también muchos conductores que conducen o manejan a exceso de velocidad, pero también los árboles, las palmas que están en los camellones quitan visibilidad. Es otra postura de una persona de la audiencia que se comunica. Agradecemos mucho sus mensajes y a cada una de las personas se siguen generando más comentarios. Es natural el que se provocan estas reacciones, sobre todo cuando estamos viendo personas que pierden la vida o que sufren lesiones serias. Sobre este accidente y sobre la carretera 57, es un pointer blanco con placas de Coahuila, ya nos llega más información, es lamentablemente que el conductor perdió la vida, es placas de circulación del estado de Coahuila, FFT-119-B del estado de Coahuila, es un pointer, un pointer blanco. Vamos a un corte y regresamos, no la cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presentó. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la república. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones, acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Gobierno de México ¿Sabías que la COFESE trabaja para las familias mexicanas? Es cierto, cuando hay competencia en los mercados, podemos comprar productos y servicios de mejor calidad y a precios justos. Sí, y podemos elegir según nuestras necesidades, gustos, presupuestos o preferencias. Esto permite que nuestro dinero alcance para más. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Ahora encima tú puedes pagar. Tu recibo desde tu celular. Busca la aplicación, descárgala ya. Si más que por ti, tu comodidad. Rápido yo pago con la aplicación. Reporto mis fugas y consulto mi saldo. Me llegan avisos y me ahorro hasta el pila. Pago rápido con la aplicación. Rápido yo pago con la aplicación. Pago rápido con la aplicación. Inició el otoño. Ichirei Piedras Negras tiene ofertas increíbles este mes de octubre. Enganche desde 8,990 pesos. Bolos de hasta 35,000. Y 0% de comisión por apertura. Además, por realizar tu prueba de manejo en unidades híbridas, participa en la rifa de un viaje todo pagado a Xcaret. Consulta términos y condiciones en chirei.mx Transporte Sodel, la empresa líder de transporte en la región, pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece, tanto para tu empresa como para tu comodidad. Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte. Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana. Transporte de materiales peligrosos a todo el país. Transporte de personal y servicio ejecutivo. Importaciones y exportaciones. Renta de plataformas, lowboys y trailers. Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía. Además, renta de autobuses para turismo y renta car. Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras. Somos Transporte Sodel, la empresa líder en transportes a nivel nacional. Para ayudarte a estar siempre adelante. Transporte Sodel. Faltan 25 minutos para las 2 de la tarde y se siguen generando reacciones, comentarios de personas de la audiencia. Sobre los accidentes automovilísticos. Varias opiniones en relación a la visibilidad que quitan algunos arbustos. Ahí está el comentario, es su opinión. Vamos con la siguiente información sobre los operativos implementados. Pero por parte del gobierno del estado ya han sido decomisados, cuando menos o asegurados, 12 unidades en lo que va de la tercera etapa de operativos. De acuerdo a lo que confirmó Héctor Miguel García Figueroa, recaudador de rentas del estado. Desde que se puso en marcha la tercera etapa de los operativos de seguridad que están realizando la administración fiscal del estado, se han logrado asegurar un total de 12 unidades que fueron detectadas circulando sin placas o con láminas de otros estados. Así lo dio a conocer el recaudador de rentas local Héctor Miguel García Figueroa, quien comentó que la mayoría de los propietarios de estos vehículos ya se acercaron a la dependencia para cumplir con el pago de su multa y ponerse al corriente. Mencionó que de acuerdo a lo que se pudo observar en los filtros, se trata de automóviles que en su mayoría suman de dos a tres años de adeudos y así lo reflejan la antigüedad de las placas de circulación. Comentó que la intención de estas acciones son mantener el clima de seguridad en todo el estado con vehículos integrados en un padrón y facilitar que el cambio de láminas el año que entra se pueda hacer sin ningún problema. Aproximadamente en las dos fechas que hemos tenido ya de la fase 3, como tú indicas, se han asegurado aproximadamente 12 unidades mismas que no contaban con documentación, no contaban con placas oficiales vigentes al momento que fueron detectados en el filtro que la recaudación tiene en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y pues bueno, ya la mayoría de los conductores de esos vehículos vinieron y hicieron ya el pago de las multas y por ende los derechos vehiculares. En algunos casos, bueno, se ingresó al padrón esos vehículos ya que no contaban con el registro, circulaban únicamente con placas de otra entidad o de otra nación y pues bueno, ya están registrados, ya están empadronados y esperamos que la gente venga y aproveche que hay estímulos para que se pongan al corriente en el tema de los derechos vehiculares. ¿Los montos aproximados que debían esas personas, no sé, uno o dos años atrás? Sí, son vehículos que traían placas anteriores al 2022, entonces ya meritaban que hicieran el canje de esas láminas que en su primera etapa fue en el 2022 y para no arrastrar todo ese adeudo, ya que pues próximamente vamos a tener el cambio de láminas para el 2025, bueno, pues que se acerquen, que no se esperen y que no se encuentren con algún filtro de seguridad pública que los pueda orillar a que se les decomice la unidad. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Un sujeto presunto traficante de humanos fue perseguido desde el condado de Maverick hasta el condado de Zavala, al norte de aquí de Eagle Pass, y detenido. Este sujeto ya fue llevado ante un juez federal en Del Rio. Un contrabandista de humanos provocó una persecución que alcanzó altas velocidades desde los límites del condado de Maverick hasta el de Zavala, donde fue capturado con ayuda de oficiales del sheriff de esa zona. Inicialmente elementos del sheriff intentaron detener una pick-up Chevrolet Silverado color blanco cuando el conductor fue detectado cometiendo infracciones a las leyes de tráfico sobre Del Rio Boulevard a la salida de esta ciudad la tarde del miércoles, informó el sheriff Thomas Marber. Los presidieron todo alrededor del condado casi, ya llegando al condado de Zavala. Los ayudaron los déficits de Zavala para pararlos, ahí lo paramos, casi en la guarda ya de alta del condado de Maverick y Zavala. Esta persona se llama Carlos Daniel Martínez Herrera, tiene 24 años de edad, y llevaba varios inmigrantes y documentos que todos cubrieron. El mensaje, pues lo arrestaron porque me separó, y vi en arrest, y por tanto, también porque traía inmigrantes. Traía varios, no tengo el número, no me pusieron el número de inmigrantes, pero sí traía varios, está en la cárcel ahorita en el Tambor Station Center por el contrabando de inmigrantes, y porque huyó cuando se pusieron roja y azul. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, y continuamos con más información a través de la jurisdicción sanitaria. Número 1, se llevó a cabo una feria de la salud, estuvo dirigida para personas migrantes que son atendidos actualmente en la Casa Frontera Digna. Personal de los diferentes departamentos de la jurisdicción sanitaria llevaron a cabo una feria de la salud en la Casa del Migrante Frontera Digna, en la cual se ofrecieron todos los servicios preventivos con los que cuenta la dependencia, tanto para mujeres, hombres y niños, informó el doctor Julio Garibaldi. El titular de la dependencia agregó que durante esta jornada se contó con consulta médica y dental, aplicación de vacuna contra la influenza y COVID, detección de enfermedades crónicas y de tuberculosis, así como VIH, además de apoyo psicológico y nutricional. El doctor Garibaldi Zapatero señaló que como parte de la feria de la salud también se otorgó el medicamento necesario, inclusive también para niños que presentaron algún tipo de padecimiento. El doctor Garibaldi Zapatero señaló que se habló con la encargada de la Casa del Migrante para reiterar que el Hospital Cerro Chavarría está abierto para atender, inclusive de ser necesario internar a toda persona que requiera consulta especialista o ser hospitalizado. El jefe de la jurisdicción sanitaria mencionó que estas brigadas o ferias de la salud se estarán llevando a cabo de manera frecuente, tomando en cuenta que la organización Médicos Sin Fronteras ya se retiró de piedras negras. Les venimos a ofrecer todos los servicios que tiene la jurisdicción sanitaria. Ahorita de lo que más hay demanda es de consulta, o sea, la gente quiere que los atiendan. Y en particular a este albergue también los visita la Cruz Roja una vez cada 15 días. Traen un médico y una enfermera, entonces pues están parcialmente atendidos, pero al haberse retirado Médicos Sin Fronteras, pues se quedó con mucha necesidad. Y queremos atender primero los problemas que ya saben que tienen, detectar sobre todo las infecciones y las infecciones transmisibles para poder mejorar su estado de salud y evitar que haya un contagio en la comunidad. Entonces ahorita ya están aplicando vacunas, están midiendo, pesando a los niños, hay apoyo psicológico, detección de tuberculosis, VIH, SIDA, se les están dando medicamentos, orientación psicológica, nutricional, todo lo que hacemos en la jurisdicción para poder atenderlos. Y hay muchos niños, nos hizo falta un poco de medicamento para niños, pero ya fueron por él para dárselos. Si se requiere, ¿serán canalizados al hospital? Sí, ya hablamos con la madre Isabel, que es la encargada. Ellos ya conocen el camino y saben que la atención para ellos es gratuita. Y dependiendo de lo que se trate, la atención será en el Centro de Salud Mundo Nuevo o en el Hospital Salvador Chavarria. Ayer llevaron una embarazada, llevaron a otro paciente y vamos a seguir al pendiente y ya estamos en contacto con ella para lo que se necesite. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos hasta Ciudad de Acuña con José Soto, nuestro corresponsal. Adelante, José, con tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, pues para informar sobre acontecimientos considerados inicialmente como relevantes, resulta que hacen el reporte de una persona sin vida en una de las colonias acá en Ciudad de Acuña, en la Colonia 5 de Mayo, sobre la calle Gatoño número 1040 de la Colonia 5 de Mayo. Las autoridades rápidamente se movilizan presuntamente pensando que se pudiera tratar de algún homicidio toda vez que reportaban que el cuerpo de la persona había sido encontrado arriba de una fogata. Al arribar a las autoridades, se percataron al entrevistarse con una persona de nombre Isaac, de 72 años de edad, que se trataba de un sujeto al que solamente conocían como Don Chuy, y de acuerdo a la información que el mismo amigo les vio, fue que la persona estaba en situación de calle y le había dado oportunidad de que se quedara ahí en este predio, y prácticamente hoy en la mañana al acudir para platicar con él, se percató que ya estaba la persona arriba de lo que había sido una fogata. De acuerdo a lo que encuentran las autoridades, al parecer se trata de una posible muerte natural, sin embargo, bueno, pues hicieron entrega de cadena de custodia a las autoridades competentes para que aseguran al cuerpo y llevaran a cabo lo que es la autopsia o la neutropia de ley para determinar las causas de la muerte de esta persona. Gracias, José. Muchas gracias, José Soto. Por respuestas a la Nacuña. Y con este reporte desde Ciudad Acuña nos vamos a la pausa, la última, regresamos con más noticias. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11 somos todos. Este 3 de noviembre inicia el horario de invierno 2024. Recuerda atrasar tu reloj una hora antes de dormir el próximo 2 de noviembre. Este cambio de horario aplica para Piedras Negras, Ciudad Acuña, 5 manantiales, Guerrero, Hidalgo y Jiménez. Que no se te pase. Horario de invierno 2024. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jim, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. Oye, te gano, ¿está con toda esta carne? ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. Pura calidad. ¡Véngase! En Piedras Negras adelantamos, adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al treinta de noviembre debes aprovechar. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Del primero de octubre al treinta de noviembre, cincuenta por ciento de descuento en permisos de construcción, infracciones de tránsito y muchos otros permisos y trámites municipales. Consulta las redes oficiales del municipio de Piedras Negras para más información. En Piedras Negras adelantamos el buen fin. Bien, machín. Faltan trece minutos para las dos y continuamos con más información. Estamos en la recta final del noticiario y la siguiente es sobre una actividad prevista por el Departamento de Nutrición del Sector Salud está dirigida a estudiantes de preparatoria. La intención es detectar posibles problemas de conducta alimentaria. La coordinadora del área de nutrición de la jurisdicción sanitaria, Mariana Valdés Moreno, informó que recientemente se llevó a cabo un estudio sobre el trastorno de la conducta alimentaria con alumnos del primer semestre de la preparatoria Luis Donaldo Colosio. Precisó que el resultado de este primer sondeo se puede considerar alarmante, tomando en cuenta que de 91 encuestas que se aplicaron en igual número de estudiantes, 31 de ellos tienen riesgo de presentar este tipo de complicaciones en sus hábitos alimenticios. Destacó que una vez que se conocieron los resultados, ahora se practicará una evaluación más profunda, lo que implica consultarlos uno por uno para darles el tratamiento nutricional y psicológico para que salgan de esa problemática. La licenciada Valdés Moreno precisó que en estas consultas personalizadas con cada alumno se podrá tener un diagnóstico sobre el tipo de trastorno que pudiera padecer, como anorexia, bulimia o atracones, que es lo más común. La responsable de nutrición de la jurisdicción sanitaria advirtió que en esa edad es muy complicado conocer la situación por la que están atravesando los jóvenes, ya que tienen cierto temor de platicarlo a sus padres para no mortificarlos. Y hicimos 91 encuestas, de los cuales 31 alumnos salieron con un riesgo de presentar los trastornos de la conducta alimentaria, el cual es un dato muy alarmante porque solamente hicimos un grado, entonces tenemos todavía la tarea de hacer los demás salones, de revisar a los demás grupos para el diagnóstico de este riesgo y lo que vamos a hacer con ellos es una evaluación más a profundidad. Vamos a consultarlos uno a uno para poderles dar tanto tratamiento nutricional como tratamiento psicológico, que es el pilar y la base para el tratamiento de este riesgo del trastorno de la conducta alimentaria. ¿Van a ir a otras escuelas también? Sí, ahorita pues nos estamos enfocando en la primera que detectamos ahí el riesgo, pero sí la idea es ir a las demás escuelas para poder brindar la ayuda a todos los adolescentes. ¿Qué principalmente encontraron? Encontramos trastornos, como les digo, hicimos una encuesta que es en general, lo que se va a buscar en las consultas uno a uno con el alumno va a ser diagnosticar como tal qué trastorno de la conducta alimentaria se está teniendo el riesgo, ya sea anorexia, bulimia, trastornos por atracones que son los más comunes, pero si algunos de los estudiantes se acercaron personalmente con nosotros y al hacer algunas preguntas, pues detectamos más el trastorno por atracón. ¿Son edades en que casi no consultan, no van a visitas médicas? Sí, son edades la verdad muy complicadas porque también tienen miedo de comentarle a sus papás, verdad, de que me está pasando esto o por algún problema psicológico no quieren brindar, que les brindemos la ayuda o simplemente no quieren mortificar a los papás que no les dicen. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Mire Oscar Martínez, comerciante de venta de autos usados, señaló que Piedras Negras vive un boom en cuanto a la venta de este tipo de vehículos porque se ve que han surgido nuevos negocios aquí en la ciudad. En los últimos meses de este año, el comercio de la venta de autos usados en Piedras Negras ha tenido buenas rachas de ventas, reflejando incluso un aumento de hasta un 60%, reconoció Oscar Martínez. El comerciante del ramo estableció que así se puede observar en la ciudad, donde el buen momento que se vive se refleja también en nuevos establecimientos que tienen a la venta las unidades. Reconoció que otro factor a favor de los comerciantes ha sido el decreto de regularización, que al igual que a un particular, ha beneficiado a quienes se dedican a traer unidades del lado americano para importarlas y venderlas en la frontera. Consideró que con el inicio de una nueva administración federal, en poco tiempo se le permita a unidades con número de serie con letra y ensambladas en otros países, que también se les permita ser importados. Hay mucho comercio, mucha visita extranjera, entonces para mí se ve, se nota que realmente el negocio de los autos ha subido, para mí un 60%, no ha decaído, eso es una mentira que los vehículos no se venden, se están vendiendo más. Y esto del decreto, desde que se ha ampliado dos años, a partir del 30 de septiembre, con la salida del mandatario López Obrador y ahora entrando la nueva mandataria, que extiende y que da firmeza al decreto, quiere decir que esto se va a modificar, si no se hubiera salido con el final del 31 de septiembre cuando sale el mandatario, que para todos dio este beneficio, entonces qué va a pasar con esta nueva ejecutiva, como se le puede llamar, dio certeza, dio firmeza al decreto, se va a arreglar, no olvidemos que es algo muy barato y que es un beneficio para todos. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan ocho minutos para las dos de la tarde y también escasos días para la elección presidencial en Estados Unidos, por lo que es importante informarle a la comunidad de Igol Paz del Condado de Maverick que este viernes cierra la votación anticipada. Se prevé que de esta zona se espera la votación de cuando menos 12 mil personas, al momento han votado poco más de 9 mil. Este viernes 1 de noviembre se acaba el periodo de votación anticipada de las elecciones en las que se buscan localmente renovar puestos públicos en las mesas directivas de la escuela y del hospital del distrito, pero también cargos importantes como de la oficina del sheriff, contestables y comisionados. Tanto la organización de la elección como los candidatos hicieron el llamado a la ciudadanía para que salgan a votar y elegir a quienes crean su opción. El martes 5 de noviembre será la votación final. Sin embargo, de acuerdo con Juanita Martínez, la presidenta del Partido Demócrata en esta ciudad, las expectativas que se tenían con respecto a los votantes son las que se esperaban ya que hasta el miércoles la cifra de boletas depositadas en las urnas superaban las 8 mil y aseguraba que al cierre de proceso por adelantado se alcanzarían a las 10 mil. Martínez dijo que en el condado existen 34 mil personas registradas para votar y pudo anticipar que al menos entre 12 mil y 13 mil estarían ejerciendo su voto. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Bueno, con 54 minutos ya nos encontramos en la recta final de Telezócalo Despertino y ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo informándole que a esta hora de la tarde ya tenemos una temperatura que sobrepasa la temperatura máxima de este jueves en los 30 grados Celsius. Hoy con un cielo parcialmente nublado existe un 20% de probabilidades de lluvia que se espera que lleguen entre las 2 hasta las 4 de la tarde para que lo tenga muy en cuenta y cargue con su paraguas. Para esta noche también se mantiene este cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de los 21 grados Celsius y las probabilidades de lluvia se van a encontrar en aumento con un 40% que se esperan para esta madrugada. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Estas probabilidades de lluvia prevalecen para el día de mañana viernes la temperatura máxima en los 29 grados Celsius y como mínima 22 grados. Para el día sábado las probabilidades de lluvia continúan pero empieza a bajar este porcentaje con un 20%. La temperatura máxima en los 29 grados Celsius y como mínima 22 grados. Para el último día de la semana, domingo, domingo familiar, la temperatura máxima en los 30 grados Celsius y como mínima 22 grados. Y por lo pronto quedan descartadas las probabilidades de lluvia. Iniciamos nuevamente la semana y para el día lunes regresamos con probabilidades de lluvia de un 20%. Cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que se va a encontrar en ascenso en los 31 grados Celsius y como mínima 17 grados. Para el día martes un cielo parcialmente soleado. Nosotros esperamos que tengamos la temperatura más agradable ahora en este inicio de semana. 26 grados Celsius como máxima y como mínima 14 grados. Definitivamente las noches se vuelven muchísimo más frescas ahora en este inicio de semana. Yo lo invito a que cargue con su paraguas y se siga manteniendo súper bien informado en el pronóstico del tiempo o la información que nos esté brindando Protección Civil sobre estas probabilidades de lluvia y estas temperaturas que por fin empiezan a descender ahora en este inicio de semana. Hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo. Yo le agradezco por su atención aquí en TeleZócalo Vespertino y deseo que siga pasando una excelente tarde. Muy buenas tardes. Así como llegamos a la parte final de esta es una acción de TeleZócalo de hoy jueves. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes y buen provecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!